El proyecto final, cómo matar y ocultar un cuerpo. Contractar un sicario en el teléfono celular. Sí. Encontra la persona solo. Mata a la persona con un arma es una opción. Para matar seleccionalmente, usas un alambre. Matar con el alambre es triangular la persona en el suelo. Matar con la arma, dispara la persona en el corazón o la cabeza. ¡Oh! ¡Bien! Asegura nadie de el asesinato. Matar en un sala con cero dentinillas. Hace el crimen en el noche. Hace el crimen para hacer un accidente. Siete. Usa una hoja en la persona. Entravesa su taza. Joke el con una bate. Siete. Ten cero emoción. ¿Cómo al culpar el cuerpo? Vaya ud a un destino secreto. Cabe ustedes un oro para el cuerpo. Pense usted el cuerpo en el cuello. Tiene usted el cuerpo en el cuello con tierra. Llene usted el cuello con tierra. Puse usted el cuerpo en la panera con acido. Puse usted el cuello en el descaje. ¡Gracias! ¡Gracias! Lace usted el cuerpo en un río. ¡Cubre el cuerpo en el gasolín! ¡Cabe ustedes el gasolín! ¡Se usted el cuerpo a los peros! Abandoné usted el cuerpo en un carro Puso usted el cuerpo en un refrigerador Dibujé en el cara de un cuerpo con uno marcado Asesine usted los testigos ¿Qué? No ¿Qué no hacer? No necesito el cuerpo en un ordenador Yo no tengo una mamá o una papá No conduces un coche sobre un cuerpo No cruces el cuerpo en su apartamento No laces el cuerpo en una estación de la policía No hablas con tu madre de el cuerpo Ah si mamá Hola No laces el cuerpo en una hospital No tomas fotografías con el cuerpo No mueres el cuerpo No comas el cuerpo No usas el cuerpo como un sombrero No monstres el cuerpo a tus amigos No bailes con el cuerpo No huéguces con el cuerpo No amas el cuerpo Gracias.